La doctora los verá enseguida. Barbie Veterinaria sabe qué hay que hacer. El cachorro y el gatito no se sienten bien. ¡Su sonido es tan real! A los dos los va a checar, también los curará. Ya se han aliviado y contigo jugarán. ¡Qué buena doctora! Barbie Veterinaria es la mejor. Barbie Veterinaria viene con un cachorro, un gatito y una canasta con sonidos de verdad. ¡Gracias!